¡Ajajaja! ¡Agárrate! Dale, dale tu robo al piso, dale, dale contra el suelo Saca, sacando el bolbito, saca, sacando el carajo Saca el bolbito, saca el bolbito, saca el bolbito, chas, chas ¡Ajuelta, cuñita, acuérdate, diga, dale más un río de suelo! Vuelta, 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 vueltica, toma, 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 copita ¡Ajúma, júma, júma tita, chumachúma, chumatito! A santa pisso, a santa pisso, a santa pisso tra, tra A santa pisso, a santa pisso, a santa pisso tra, tra Quina líquida y la puta y la cumra. La-La-La-La-La-La-La. Canta, 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 guanbeta, danza, 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 coiteta Mueve, moviendo el anaco, moviéndole de lado a lado Saca el bolbito, saca el bolbito, saca el bolbito, chas, chas Vuelta, 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 vuelta Silva, 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 guanbito, como lo hacemos en el pueblo Silva, 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 guanbito, como lo hacían nuestros ancestros Hazlo del piso, 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 hazlo Abre cancha, abre cancha Tómelo, tómelo, tómelo DJ Abre cancha, abre cancha Dos, tres, 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 tres Yo voy a caer y voy a caer Duska, te sube, sube, sube Suerte aquí, a Esporía, tuición Fuerte aquí, azúcar Fuerte aquí, a España Fuerte aquí, New York Lleno de Mara y México Dale, dale, duro al piso Dale, dale, compra el suelo Saca, sacando el polvito Saca, sacando el carajo Saca el polvito, saca el polvito Saca el polvito, chas, chas Vuelta, vuelta, vuelta Toma, 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 coquita Chuma, chuma, chumatita Chuma, chuma, chumatito Haz un depiso, haz un depiso Haz un depiso, haz un depiso Haz un depiso, haz un depiso Baila, baila mi guambrita, baila, baila mi coichita A sienta, sienta, sientadito, es que se siente chaki, chaki A sienta, sienta, sientadito, es que se va de alto el chuchaki Si me sapa alicani, culpi con ata mi mangapa Si me sapa alicani, culpi con ata mi mangapa Chucha baila y si ni pica, que si hay que un ata en chucha y mi A sienta chucha ni pica, mi bodi bolsa cuyuri A sienta chucha A la vueltica, a la vueltica Pasito tu tu, pasito tas tas Paso, pasito tas tas, paso pasito cha cha Paso, pasito tas tas, paso pasito cha cha Vamos a bailar en la bombita, cogiendo a leer la cintura Vamos a bailar en la bombita, sintiendo a leer la curvita Sopla, sopla Farmiguna pa', esta kingi, arigunata, ma'juchichum Guarniguna pa', esta kingi, arigunata, ma'juchichum A sienta, sientad warmi'cuna, arigunata, yachachipay A sienta, sientúa, arigunata, erichuchipay Arigunata, ba'achichu Así, así, uno, dos, tres Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Baila, baila mi guambrita Baila, baila mi cuichita Baila, baila mi guambrita Baila, baila mi cuichita Asienta, 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 asienta Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 ch Chico, 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 ch Destrozo mi corazón, mi corazón, corazón Destrozo mi lindo amor, mi lindo amor, lindo amor La mentirosa desgraciada, ella se fue con el oro La mentirosa desgraciada, cambió todos mis sentimientos Cantando así, bailando así, a las venas se bota así Cantando así, bailando así, a las venas se pone gris Prometió casarse conmigo y ahora se fue como una loba Prometió casarse conmigo que tanto fue andrés Pobre diablo, la un corazón y que fuera la gran cosa Pobre Wombrobo quiso ni expresarse no puede Cantando así, bailando así, a las venas se bota así Cantando así, bailando así, a las venas se pone así Cantando así, bailando así, bailando así Mejor soltero, solterito, hago todo lo que quiero Mejor soltero, solterito, me cojo a las que yo quiero Altas chicas o bajitas, todas serán bien vendidas Vivo, llenas y solteras, todas serán bien comidas Cantando así, bailando así, a las buenas y otras así Cantando así, bailando así, a las buenas se pone bien Lelo, lelo se ha quedado después de haberme dejado Lelo, lelo se ha quedado y ahora también y cachudo Así canto es mi gozo por librarme de ese foco Veo monstruo corrobado que se vaya muy 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 Cantando así, bailando así, a las nenas se bota así Cantando así, bailando así, a las nenas se pone fin Llego, 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 llego Sky, sky, luna, luna sky, lo ponemos de Sandy, tu chubilito, chubilado, luna, luna Y seguimos ya, con mi cuadro Llego, 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 llego Estamos volviendo, estamos volviendo Yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco el corazón Y nada, nada de riqueza, es tan solo mi amor sincero Si así me quieres tú y yo seré, así pobrecito tú y yo seré Si así me quieres tú y yo seré, así pobrecito tú y yo seré Yo te ofrezco mis besitos, yo te ofrezco mis cariño Si así me ha dejado de vacilas, con solo un amor Si así me quieres tú y yo seré, así me ha dejado de vacilas Si así me quieres tú y yo seré, así me ha dejado de vacilas No están las lunas del mundo, báilalo, báilalo Que se sienta bailando Vamos volviendo, vamos volviendo La caballita, la caballita, la caballita, la caballita No están las lunas del mundo, báilalo, báilalo Que se sienta bailando, no están las lunas Que se sienta bailando, no están las lunas ¡Suscríbete al canal! 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 ROTACHERO Faut que pueda UNA CONAN E' 現在 nomás Dale nomás faut unir yo he sustain queい me hace la fiesta Se remonto, se remonto Venga, 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 venga Venga, venga, venga Pocanlo, pocanlo Es que es el canto, venga, es que es el canto Fanta, 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 fanta Hey, hey Yo nací, yo nací Se remonto, fanno Ya, vente ya, que yo quiero adrenalina Puro ya, vente ya, que yo quiero patate Dale canela Sienta sin pena Sin pena Vamos bailando vamos bombando Loco 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 Bomba, bomba, haciendo mojita, haciendo mojita Gira así, gira así, bomba Chama pa yuca guan, cuno cuno da tu chupacho Duta a ti, puncha a ti, rico, diseño, canche, ñabitura Muna y muna ya y ali, gringui, ali, ali, piu, mandingui Muna y muna ya y ali, gringui, ali, ali, piu, mandingui Epa, 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 como se baila, como se goza Así, así Aguera el patito, aguera el patito Chau, chau, chau Vamos muy locos Senta nomás, senta nomás, senta nomás Pulequino Dale nomás, dale nomás, dale nomás Eres guanino Chorico y amo Chorico y amo Sigue la fiesta Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare, no Chami, chami Amo la trasma Siente lloración, siente lloración Chacu, va, chacu, va Siente aguante Siente aguante Anacuguta y las formami Sí, sí, llora el alico Vamos ya, vente ya, que yo quiero adrenalina Juro ya, vente ya, que yo quiero pasarte la locura Dale candela, ea, 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 sienta sin pena, ea, ea, ea Dale candela, ea, 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 sienta sin pena, ea, ea, ea Que loco, loco Baila nomás, baila nomás Sí, sí, sí Es el movimiento Cogiendo la manito, baby No vamos, vamos, pa' bailar No vamos, vamos, pa' vacilar Ay, mi amor, mi amor Te me casaste Ay, mi amor, mi amor Con mi psiquiatra Solterito, solterito Caminaré en el mundo Solterito, solterito Probando como un picaflor Te fuiste con el hongo Pobre la paroso Que nunca, nunca, nunca Descarada, descarada Descarada, destrozaste Mi corazón lleno de amor No la paras, mentirosa Vuelta, vuelta, vuelta Báilame a mí, báilame a mí Báilame a mí Falla, falla Cada vez, cada vez Cada vez que te veo Me falla Falla Cada vez, cada vez Cada vez que te veo Recordarás como yo Te hacía el amor Recordarás como yo Era contigo Solterito, solterito Caminaré en el mundo Solterito, solterito Probando como un picaflor Gordita, flaquita Gordita, flaquita A todas le daré mi amor Altita, bajita Altita, bajita A todas le daré calor No me importa que me llames un perro Vete pa' carajo Así no más Descarada, destrozaste Mi corazón lleno de amor Te amo, te odio Te amo, te odio Maldito amor, amor Contigo viví Bonitos recuerdos Yo viviré Por siempre en ti Toda la pareja que te sube un problema Sube y baja Sube y baja Todo está el amor que decía estar En la buena y en la mala En la buena y en la mala Falla Falla Cada vez, cada vez Cada vez que te veo Me falla Falla Cada vez, cada vez Cada vez que te veo Saltando 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 Lo soltero con la mano Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Veniendo Mi amor Él me casaste Mi amor Mi amor Con mi psiquiota Descarada, destrozaste Mi corazón lleno de amor Te amo, te odio Te amo, te odio Maldito amor, amor Sky, sky Tú sabes lo que hay DJ Producers Dame más amor, dame más calor Quiero todo, todo tu huevo Dame más amor, dame más calor Quiero ser dueño de tu corazón Oh 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 Asiacion tambieta, asiacion tambieta La bolita, la bolita, la bolita, la bolita Rumba, rumba, chape, chape, rumba Y el cojo de el cabrón? No hay mal estas ansias de querer tocarte y de hacerte tanto el amor El caño del perfume de tu peta sabe que es el amor que me da salve Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Yo mi deseo Lloro pasante, llora pasante Ascindaste Yo mi amor Yo mi amor Yo mi corazón Que soy de sucio, que soy de sucio Dame más amor, dame más calor Quiero todo, todo, tu perdón Dame más amor, dame más calor Quiero ser dentro de tu corazón Dame más amor, dame más calor Dame más amor, dame más calor 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 Amar estas ansias de querer tocarte Y de hacerte tanto amor Extraño el perfume de tu piedras, sabes de ese amor que me das a rezar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Capita bonita que quiero Del senador en mi Sura, al ganarau ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está.